Hola que tal, hoy vengo a denunciar a una mujer que me hizo mal Que sea dueño de mi vida, la muy atrevida que no vuelva más No quiero ni recordarla, pensarla no me hace bien Pero si la ves Si la ves, dígale, que devuelva lo que se ha robado Se fue hace un par de meses, tiene un coro y me perderé Si la ves, dígale, que devuelva lo que se ha robado Que me ha dejado la lona, resultaste ser ladrona Yo le di mi corazón, yo le di hasta el alma Le di la vida entera y se la llevo Y aunque tengo la intención de recuperarla La quiero ver pagar por lo que me robó Tremenda ladrona, mira como me estafó Me dejó tirado y sin amor, contándole sobra Llorando en mi habitación, ¿quién curará este dolor? Me robaste sin máscara y sin armas de fuego Te marchaste sin decir hasta luego Sé que parece que estoy bien Pero si la ves, si la ves Dígale, que devuelva lo que se ha robado Se fue hace un par de meses, tiene un coro y me perderé Que me ha dejado en la luna, resultaste ser ladrona Ahora pasan los días, las noches, semanas y meses Me encuentro encerrado y eso me enloquece A todos les decía cuando yo te amaba Que era la mujer que siempre soñaba Pero como olvidar la noche en el sillón Y los desayunos en mi habitación Me robas el aire, mi respiración Debes cesar en la prisión Ella tiene algo mío Que hace tiempo que no recupera Me engañó como un nene Y aunque desconfío Por la noche la salgo a buscar Y si la ven, díganle Que devuelva lo que se ha robado Se fue hace un par de meses Tiene un poro y me encuentro Y si la ven, díganle Que devuelva lo que se ha robado Que me ha dejado en la luna, resultaste ser ladrona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!